Bienvenidos a Juego de Salón y hoy estamos aquí para contaros la historia del jugador de la semana. Bienvenidos chicos y chicas un día más al canal y hoy como os decía estoy aquí para contaros una historia que he encontrado sobre un iraní que le acabó atajando un penalti a CR7 en ese mundial de Rusia de 2018 pero para llegar a pagar ese penalti tuvo que superar gran cantidad de adversidades. Pero para contaros esta historia tenemos que remontarnos unos años más atrás porque sí, la historia de Alieza Beiramband es sorprendentemente increíble, fascinante de cómo llegó a conseguir algo de tanto calibre como es pararle un penalti a CR7 pero antes en sus inicios, él es de Sarabias, de L'Orestan, de un pueblo, un barrio se crió en una familia llena de pastores, ayudaba a trabajar a su padre desde muy pequeñito de hecho a los 12 años comienza a entrenar con el equipo local pero a su padre no le gusta la profesión no le gusta que juegue al fútbol, no le gusta que haga ese tipo de cosas porque necesita que su hijo le ayude en esas labores de casa, que le ayude trabajando con lo cual a su padre no le gusta y su padre no le deja prácticamente seguir jugando al fútbol, aún así su hijo pues intentaba en cada rato libre, intentara salir y jugar al fútbol. Tras el rechazo de su padre por el fútbol, algo que amaba y lo que más le gustaba sin duda alguna, se fue a Teherán, se decide cambiar de aires, ir a Teherán, escaparse de casa y probar suerte en uno de los equipos de la ciudad, en uno de los equipos locales pero no le fue nada bien, por lo menos en su primer año, no acabó de tener minutos con su entrenador y las cosas no le fueron demasiado bien, acabó viviendo, durmiendo en la calle y la verdad es que bastante lamentable lo del pobre iraní. Años más tarde, pudo por fin bellar en el NAF Teherán y por fin es convocado también con la selección sub-23 de su propio país hasta que en 2015 logró debutar con la selección absoluta. Y hace cuestión de tan solo unos años nuestro querido Alireza ha conseguido pararlo en penalti a ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo con lo cual fijaros la trayectoria que ha tenido que pasar este chaval, este chico, este chico iraní que ha tenido que sufrir tantas cosas, que ha vivido en la calle, que ha pasado gran parte de sus días durmiendo en la calle y buscándose la vida, saliendo de casa porque a sus padres no le gustaba tenían que ayudarle en las labores de casa, tenía que ayudarle en todo lo que le pidió a sus padres a sus padres decidió marcharse de casa, decidió emprender un camino nuevo le salió bastante bien porque sí que es cierto que se va el primer año, no lo consigue, no tiene minutos no acaba de ser importante con su entrenador, no gana confianza pero poco a poco va brillando en algún equipo lo va haciendo muy bien, es convocada para la sub-23 y finalmente es convocada para la selección absoluta con la que se hace un puesto indiscutible y le acaba parando ese penalti obviamente a Cristiano Ronaldo al final no acabó por pasar tampoco Irán a muchísima más en ese Mundial de Rusia pero hombre, para darle un penalti a Cristiano Ronaldo y llegar hasta ahí ya tan lejos hasta casi prácticamente octavos de final, que es una barbaridad en un Mundial estuvo muy cerquita de conseguirlo y obviamente bastante por gracias, bastante mérito tiene lo de Alideza parándose penalti y dándole ese empate a Irán en este partido frente a Portugal hasta aquí la historia de Alideza, espero que os haya gustado, la verdad es que me ha sorprendido bastante creo que es una historia bastante bonita, bastante interesante, que motiva mucho y que tiene una moraleja muy interesante porque, hombre, sus padres no le dejaban hacer lo que más le gustaba él creyó en sí mismo, él confió, luchó hasta el final y pues ha acabado parándole un penalti como digo, ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo, un auténtico especialista en este tipo de cosas y ya no a pararle delante a CR7, sino a todo lo que ha conseguido, todo lo que ha llegado a este portero por no rendirse, porque recordemos que saliendo el primer año de casa no le van nada bien las cosas no acaba de conseguir de mejorar y oye, tiene muchísimo bonito lo de este chico y por eso lo he querido traer al canal espero que os haya gustado, ponedme en los comentarios qué os ha parecido, cualquier opinión y cualquier sugerencia ya sabéis, darle a like, activar la campanita y suscribiros para muchísimas más cosas ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!